A través de un video en sus redes sociales, Alfonso Martínez Alcázar anunció que ya fue alcanzada y superada la meta de firmas que exigen el Instituto Nacional Electoral para obtener su registro como candidato por la bien dependiente. Ya hemos logrado superar las 10.560 firmas que nos han pedido en el INE. A nivel nacional se pide el 1% de las firmas, en Michoacán nos piden el doble, el 2%. A nivel nacional dan 2 o 3 meses para juntarlas, en Michoacán nos dan 20 días, en 10 hemos logrado la meta gracias a ustedes. Señaló que en pocos días se superó la meta del 2% del padrón nominal de Morelia. No obstante, adelantó que seguirán recabando firmas para contar con un margen considerable en caso de que algunas no sean registradas por la aplicación. Que hay muchas con una aplicación que tiene muchos defectos que son eliminadas. Vamos a seguir para poder tener un margen suficiente por cualquier situación que se pueda presentar. Muchas gracias a ustedes y si aún no firmas te invitamos a que nos permitas contar con tu respaldo. Muchas gracias. Cabe destacar que Alfonso Martínez busca obtener la candidatura independiente para participar nuevamente a la contienda por la alcaldía de Morelia, bajo la figura de la reelección Agencia Cuadratín. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina